Música Hola amigos, esta va a ser nuestra primera salida de urbes Prácticamente después del confinamiento y de todo el tema del virus que está habiendo Y nada, hemos venido a una pequeña aldeilla en la cual quedan tres casas en las que supuestamente se puede entrar En una de ellas por lo menos nos comentan que fue abandonada porque había mucha energía negativa Y por temas sobrenaturales y demás la abandonaron Aquí tenemos detrás algunas otras más, pero estas en principio están cerradas Pero bueno, vamos a ir viéndolo todo y a ver que os parece Bueno, esta es la que os comentaba Que está en principio cerrada Y no se puede acceder, pero mirad que comedor Más chulo Si no encontramos otra entrada no vamos a poder acceder Un tejado Que lo han adornado con trozos de troncos Que está muy muy chulo Hay otra puerta que en principio también está cerrada Una antigua pila Y una peseta de franco No sé si la podéis llevar a ver Pero bueno Ahí está la monedilla Bueno, vamos a ir a la siguiente casa Que está aquí a mano derecha Y que en principio era la que tenía O que había sido abandonada por temas paranormales Bueno Pues ya estamos aquí Y lo primero es un muñeco Y peluche, vamos O zapatilla Y un tipo de cuadro De estas de De entrada Bueno, vamos a entrar directo al comedor Con un sofá Y un mueble antiguo Sin reventar Vistacillo general del comedor Que está bastante guapo Aquí venimos a la cocina O cocinilla Y aquí quedan cosillas Pero se nota que ha habido mucha gente aquí A reventar Esta ventana mola Está bastante chula Voy a poner Está todo tirado por los suelos Por aquí Veamos Lo que es la La chimenea Está muy chula Vale, una de las habitaciones Aquí un antiguo baúl Mira qué chulo Pero ya está todo reventado Qué pena Y aquí metieron Los somieres Y colchones Y todo esto Vamos a la otra habitación Esa sería la de matrimonio Muy imposiblemente Cómo no se nota que han venido a robar Como siempre Y a reventarlo todo Bueno Vamos a seguir Aquí hay como una terraza Y eso serán Pues Para leña O animales O algo así Aquí otra habitación En la que Como no Han reventado todo Para llevarse Cuatro cosas Bueno Bueno Los calcetines Están guardados Como se quedan En su día Y vamos a ir Al piso de la beba A ver Qué es lo que he quedado Bueno Esta casa Es la que nos dijeron Que había sido abandonada Por el tema paranormal Porque habían Pasado cosillas Extrañas Y demás Y esta es la típica Guardilla De las casas antiguas Donde guardaban Todos los trastos Que chulo Esto alguien sabe Lo que es Y ahí Más o menos Pero esto No lo he visto yo nunca Si alguien sabe Lo que es Me lo puede dejar En comentarios Por favor Bueno Vamos a ir Para otra De las casas Bueno Esta era la casa En la que acabamos de salir Era la que comentábamos Del Que tenían Sucesos paranormales Y demás Y aquí habían puesto Un cristo En uno de los árboles A modo de protección No sé si lo encontraremos Fijaros No sé si se ve Pero hay un cristo A modo de protección De este lugar La parte de adispas Y estamos En este Poblado abandonado Bueno Vamos a ver Otro de los lugares ¿Qué era aquí? Bueno Esta es una pequeña caseta En la que ya Los muros Están empezando A ceder Aquí tenemos El armario Y sabe por donde se entraba Aquí está cerrada Y aquí la chimenea Y aquí tenemos La gente Se ha dedicado A pamper las cosas Pero tengo La mesa de cuadro Que está muy chula Un montón de juguetes De niños Pero ya llenos De agua Y reventados Este mono Y un moble de comedor Muy chulo La verdad Muy bonito Y fijaros Aquí la viga Está punto a punto Donde es ella Esto En poco tiempo Caerá todo Bueno Pues nada Nos vamos a ir ya ¿Vale? Espero que os haya gustado Este poblado O aldea abandonada Por lo menos Hay tres casas En las que hemos podido entrar Espero que os haya gustado ¿Vale? Por favor Si es así Suscribiros Darle a like Y comentarme Que os ha parecido el vídeo ¿Vale? El poblado Es el que tengo aquí Justo detrás de mí Y eso Espero que os haya gustado ¿Vale? Un abrazo a todos Hasta luego ¡Suscríbete!